Hola, hola a todos mis queridos hermanos, soy Minion77, esto es Star Wars Jedi Fallen Order Hace mucho tiempo que no juego, ni a esto ni a nada, más que nada por el tema de estudios y tal que no he podido centrarme mucho en esto, estoy bastante centrado en los estudios ahora mismo pero vamos a continuar porque hoy he hecho trabajo y tal, he dicho mira voy a descansar un ratillo, vamos a despejar un ratete he dicho por qué no, vamos a jugar un rato no me acuerdo por dónde lo dejamos, eso de primeras y a ver en teoría debería escucharse todo perfectamente creo que es, lo he estado mirando antes un poco por encima del episodio 8 sin mal no recuerdo pero vamos a continuar, a ver si carga esto ya os digo, o sea, no me acuerdo de muchos ni los controles o sea, los controles creo que será, pues eso, facilitos a la hora de acordar mi intuyo mi tuyo, espero pero vamos a continuar no sé si faltaba mucho, si faltaba poco para acabarlo no tengo ni idea lo que sí que sé es que lo más probable es que haya fallos como ha habido antes en plan de con nuestro colega el Forrest Whitaker el planeta Khaeshik creo que era el de los Wookies y ahora vamos a continuar no sé en qué planeta tengo que ir ahora o si tengo que seguir en el mismo planeta no, no dónde estoy vale, este es el mini mapa y mi batería de los Wooks bajo bueno a ver, voy a hacer episodios cortitos voy a intentar sacar dos episodios para tener contenido para YouTube por aquí era así un hotel es este de fuerza adquirida la hora de la reunión se acerca usad vuestras habilidades con prudencia pues, ¿esto es un cadáver? no he podido salir de ahí esto será pues eso para conseguir el eco este vale se escucha todo bien en tuyo no habrá ningún problema así que perfecto es el templo Jedi hace mucho pero sí lo recuerdo los Jedi vienen aquí de Krios o venían cuando había Jedi vale, recto parece que detrás de las rocas hay como cobertura para el aire ¿no? ¿veis? aquí me puedo mover con facilidad y aquí ya no parece que hay un camino por ahí ¿por aquí? tendré cuidado con el hielo ah, vale vale, podía escalar por la parte de arriba es la peor ventisca que he visto la tormenta el templo todo parece relacionado no sé, quizás sea el poder de la fuerza de alguien trae las ventiscas ahí de repente vale vale, tener cuidado o sea, intuyo que sí efectivamente caen pedruscos ha hecho la facilidad que tiene para escalar esto o sea, es impresionante o sea, yo ya que no es porque son Jedi no me jodas que por muy Jedi que sea que no, que no que el cuerpo es humano no, pero los Jedi tienen el poder de la fuerza como cómalo vos sombrero un gran Jedi meditó aquí volvió varias veces para contemplar sus muchas aventuras y pruebas no tenía yo no tengo ah, es verdad que se nos jodió la espada, ¿no? no hay mucho que ver volvamos abajo se me entumece la cara vale vale vale, y ahora es por la pared la fuente de energía o algo ventana lupa vale no puedo engancharlo en ningún lado o sea, que tú conociste al maestro Yoda en tuyo bueno, a ver coño, lo acabo de decir eeeh eeeh a ver a ver ¿En serio no puedo engancharle a ningún...? A ver... Ok... Vale, ya hemos... Ya hemos abierto una... Y por el otro lado... Vale, esto no es... Me he abierto esto no sé para qué ahora mismo, pero bueno, poco a poco... Oh, guay... Vale, ok... Muy bien... Eh... Vale... Se ha quedado un poco... Vale, por ahí no puedo ir... Tengo que subir por aquí... Puede ser... Puede ser, puede ser, puede ser... Ahora que tengo aquello abierto... Ay, quizá tenga que enchufarlo ahora... Vale... Vale... Ay, soy imbécil... No lo he enchufado... Puta madre... ¿Por qué no puedo atraerlo ahora? Antes lo he hecho, ¿no? Antes lo he hecho, ¿no? Espérate, espérate... ¿Ves dónde atar la cuerda de la ventana? Pues... Habrá que colocar el cristal antes... Ese cristal amplifica el calor de la luz de fuera... Sí, sí, eso ya me queda claro... Hay que ponerlo en la posición correcta... Y abrir la ventana al otro lado de la cascada... Quizá sea aquí... A unas malas... Luego siempre estoy a tiempo de volver... Bueno, ya lo tengo... Ya lo tenemos enganchado ahí... Vale... Eso es lo que importa... Vale... Y no funciona... Bien... Vale... Hostia, ¿cómo no...? Vale... Tengo una idea... No sé si va a funcionar... Pero la voy a probar... Vale... Vale... Tengo una idea... Vale... Vale... Ahora lo que tengo que hacer... Vamos a empujarlo para allá... ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? 15 minutos... La puta que imbécil soy... Vale... Le está dando... Le está dando... Le está dando... Ah... Vale... Un punto de guardado... Pensaba que era... No sé, para adquirir fuerza o algo. No, no, pero vamos a guardar, sí, sí. Descansamos. Lo que no me acuerdo son los puntos de habilidad, cómo los iba a distribuir, porque me acuerdo que tenía algo planificado, pero después de tanto tiempo se me olvidó. Ah, vale. Te digo, ¿cómo puede ser que se quede esto? Me encima ahora con la ropa helada, o sea, helada, no, perdón, no, chopa. Oh. Pues eso. Un mago o algo, un tuyo. Geo, ah, Geo, da, vale. Solo se ha movido un poco. No es nada. Que resista. Me parece que este templo ha tenido épocas mejores, eh. Mierda, mierda. Corre, subo, 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 subo. Vamos, no te pierdes de nada. Joder, ¿no se va a mover? Oye, volamos intenso de piso, de piso, que me lo quitan, que me lo quitan. ¿Quién te lo va a quitar? Vamos, vamos, ¿quién te lo va a quitar? Que fue mierda. A todo esto. Estoy ahí pensando. ¿Tengo yo puesto? Yo voy a dar de audio. Vale, lo tengo puesto todo bien. Ah, comprobaciones técnicas de último momento. Te puede llevar 20 minutos aquí. Madura, ni de coña. Son ellos. Viva ya. Hay explotes, cabrón. ¿No explota? ¿Y pensaba que iba a explotar? A ver, ¿cómo no se han encontrado? Es un templo Jedi. Intuyo que de alguna manera diga, oye, ¿dónde está el Jedi? Pues no lo sé, la verdad. ¿Dónde ha podido ir? ¿Dónde crees? Sír, tenemos un problema. Droides sonda en las cavernas. No pueden habernos puesto un rastreador. Pero habría dicho lo mismo de Trilla, pirateando tu comunicador. Gris y yo registraremos la mantis. Gracias. Volveré en cuanto tenga el cristal. Ahí eres vulnerable. No asumas riesgos innecesarios. Un fácil acceso en tuyo, ¿no? Calla aquí. Ya, pero es que el cristal está allí. Me voy a poner cristal. No. 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 Pensaba que no la cogía, eh. Que no llegaba. ¿Esto es el cristal? ¿Esto no puede ser cristal? ¿Dónde estaba la última vez? Estaba yendo hacia las cuevas. Gritó, pero no lo encontré. Vamos con puta madre. Vale. 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 Puede que sí que sea por aquí. Efectivamente. nos estaba yendo yo bien al principio y me he hecho la pechulía, ¿no? ahí está, ah, vale no, no, si yo brillar, brilla, estoy seguro nada, nada, que me obliga a ir ahí, ¿eh? lo bueno que es conseguir lo de la mejora esta, ¿cómo se llama? la de ah la de la respiración infinita, ¿no? era a todo esto estoy yo aquí viendo yo estoy yo lo he de a directar, ¿verdad? ah, sí, 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 estoy en directo, sí vale continuamos, continuamos vamos a poner poco tiñetero cristal ¿qué? 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 Gracias. Nada, nada, ya está Ya está todo solucionado Llamadas de culo Bueno, te dije que es una llamada de culo Cuando te sientas encima del móvil y llamas con el culo Eso Hay una compañera de clase que es muy propensa a ello No sé, o sea Yo nunca he llamado con el culo a nadie Hazlo No, pues salimos A ver ¿Peligroso? Sí Pero bueno Ah, que me estoy quedando sin aire Primo que estás ahí Que había llegado Esa burbuja Miopita es ahí Es el poder del cristal El cristal ahora tiene alma Empieza el precio de la vida de repente Vaya Es el poder del cristal ¿Eso de ahí es el cristal, amigo? Primo, por si cada día de ahí tiene que hacer toda esta historia Va a conseguir un cristal de eso Macho Te faltan cuevas, ¿eh? Ah, ya Agua Mira su puta madre No, 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 no Hombre, mira Mira quién ha vuelto a hacer directos Tenía la tarde libre O sea, he adelantado todo lo que podía Y he dicho Me voy a Era Tirarme por la ventana a jugar Y he dicho Voy a jugar Me estoy ahogando yo aquí dentro El fracaso no es el fin, amigo mío Me trae un poco de aire Arráncale la batería Que seguro que está más caliente que el resto de la cueva Que va a costar con el pelo ese de salvaje No es un pelo de salvaje Es un pelo, yo qué sé Es un pelito Quiero cerrarlo más largo No te equivocabas Además que me ha apostado 50 pavos Con mi padre Que no me lo he puesto hasta enero Así que Worth it La esperanza siempre pervive En los que continúan luchando Como tú, BD1 Confío en que encontrarás a alguien tan valiente Y persistente como tú BD1 es el protagonista Te imaginas Como me ayudaste a mí Pero tu memoria Se perderá del todo Seguro que quieres hacerlo ¿Qué? Comenzando encriptación de memoria Solo con un vínculo de confianza Recuperarás tus recuerdos Vaya Tengo Fenty Como siempre Vínculo de confianza Un robot ¡Ah! Por cierto, Coray ¿Se escucha todavía nada todo esto? Adiós Perfecto Gracias Viejo amigo Cojo la espada ya casi ¡Oh no! Fotogramas perdidos Algo pasa Ah bueno, ya está todo, ¿no? Ya ha vuelto, ya ha vuelto Ha habido un bajón Sí, yo también creo en ti, colega Bata de historias Demóntalo de una puta vez Que seguro que tiene un cristal dentro Tienes razón Queda una oportunidad Siempre hay una oportunidad Vamos Nunca he entendido el universo de Star Wars En plan de que el Esto que es Que las perso... Que las personas entiendan Quiero esto Quiero esto La giro morada ahora Ahora va a hacer dos espadas láser Algo así Vaya Ah no, que es una entera Nada, lo de arreglar espadas láser Se aprende En el grado medio de Jedi En primer curso En el primero Primero de Jedi Coño, un susto mamá O sea, versión es nueva, ¿no? Yo antes no podía ir con los espadas Espada divisible L1 cuadrado Hombre, que sí Vamos a guardar Pero como unos cabrones Descansamos, descansamos Estamos 32 minutos, ¿eh? Ahorita cortamos el episodio Pero seguimos en directo En movimiento para atacar Vamos a pillarlo ¡Atacarle! ¡No podemos ganar! Todas las unidades aliadas abatidas ¡Lucha, cobarde! ¡Debería subir bien! ¡A luego! ¡A luego! ¡Tened cuidado! ¿Cómo los mar... Ah, vale Ya los marco Que no me acordaba De cómo marcarlos ¿Cómo era? Ellos no pudieron contigo Pero yo sí Realizar ataque con vale Está debajo de nosotros Aún podemos alcanzarlo ¿Quieres ocuparle tú? ¡Machacadlo! ¡Vamos! ¡Va por él! ¡Voy a retroceder! ¡Alguien debería atraparlo! Punto de habilidad Creído ¡Ala, palo yo! ¡Cabrones! ¡Ataja o desbloqueado! ¡Ataja o desbloqueado! ¡Uuuh! ¡Abra la puerta! ¡Ataja o desbloqueado! ¡Persiguiendo! ¡Pero primo por favor! ¿Otro? Poetas invasoras reveladas Humano improductivo Pero primero cuando me suelte La hostia No, no, si ya, si ya sé que me has agarrado ¿Cómo cambiaba el láser? Pero, eso es mentira ¿Mereaza contenida? Insustancial Joder, corega Los putos monstruos estos ¿Dónde están metidos? A ver Ah, que todos esos son cristales Qué hijo de puta Espérate Están extrayendo cristales Kyber Capitán, vamos a despegar Eh, ¿dónde estás aquí? Vamos a guardar Descansamos ¿Te lo pasas bien? Vale ¿Dónde estás? Yo me muérete Corre Eh, no me acuerdo de las habilidades Pesado eres, colega No me lo puedo cargar desde aquí No puedo cargarme desde aquí Nuestro trabajo es dar contigo Tened cuidado Esto es... Ven aquí Y lucha Ven aquí Rápido A por él A por él Ya No te hais los siguientes Mirad como sangra el Jedi Le he dado Me cago en su puta madre Esto no ha terminado ¿Estás nervioso? Sigue luchando Joder Los negros pesan, eh Los negros pesan Insustancial Evasión identificada Golpe hacia arriba Volviendo al encuentro Vale, vamos a traernos hasta aquí Oposición media Bloqueando ataque Yo lo derribo El Jedi es Si el Jedi es Tus posibilidades de sobrevivir Son pocas Muy pocas Hasta luego Un placer, eh Qué ganas tengo de pillarte Alá Al hoyo Los canales imperiales están que arden Van a por ti con todo lo que tienen No, no, sí, claro Con la paliza que les he pegado Tormenta Maina Nos vamos a quedar sin cobertura Y una caja Si está encima mía He descifrado el código Estoy saboteando las transmisiones Pero no tardarán en restablecerlas Espero que nos dé algo de tiempo Gracias Hay muchos soldados de asalto Ilumera nuestro planeta Cal Que no se les olvide Bueno, de momento me he cepillado unos cuantos Matrioska ¡Hola! ¿Cómo estás? Matrioska era Sara, ¿no? Creo que me he olvidado de alguien Y no sé quién es Matrioska Creo... no Matrioska era Sara Usala, digo yo Sara ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Mamá! ¡Podemos hacerlo! ¡No! Cuidado ¡No quiero morir aquí! ¡No! ¡Pírate! No es mala saber que se... Sí Estoy estudiando Eh... Sara, tú estudiabas lo de los caminos, ¿no? Si mal no recuerdo En plan de los ingenieros de caminos Estamos en una persecución Oh, me estoy confundiendo No, que va, mira Te parqué por la mitad, hijo de puta Me han burlado y han pedido refuerzos Todos los instructores estelares del sector vienen hacia aquí Si llegan aquí antes que tú De las que les gusta sufrir Pero era eso, ¿no? Lo de los caminos No ¡Son malos! ¡Son nuevos! ¡Ay, que son dos! 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 Mira eso, no me jodas Esa te la has tenido que comer Vale, y ahora que solo es uno Puedo mejor Pero no te cagues Esa no... Esa trampa Uy Hala, cabrón Un poco sádico, he de decirlo, pero le tenía muchas ganas La atravesábamos Como si fuera un pincho por uno Ah, vale, digo yo, porque está todo negro Bueno, que nos piramos, ¿no? Un fraca, soñando con asaltar Coruscant con los supervivientes del consejo Venga, bebé, dime todo lo que sepas ¿No había una nave enorme estrellada en Cepho? ¿Habrá un buen botín dentro? ¿Dazomir consigue...? ¿Eh? ¿En Cepho? ¿Dónde está? Me voy a cagar en la puta Pero primo, que no es muy complicado Venga Vale No, vamos Me enfrentaré a él ¡Ay! ¿Y qué hay de Trilla y tú? ¿No te puedes hacer...? ¡Uy! ¿Son unas olivitas? ¿Existen las olivas? Estoy aquí si me necesitas Una semilla plantada Bueno, no está mal Llevamos 48 minutos Pues sí Faltará poco para cortar, ¿eh? El episodio De nuevo Estaba pensando antes Ponerme a jugar a la Brawlhalla Pero... Pero me voy a jugar a la Brawlhalla No sé O sea, sí que se juega a la Brawlhalla Pero me da un poco de perecita Aunque normalmente Cuando jugamos a la Brawlhalla Solo ven mucha gente No sé, a la gente le mola a la Brawlhalla un montón Venga, coger Ay, es verdad Que la pava aquella Invoco a los muertos Vamos a ver Ante la duda Al hoyo ¿Esa aún no puedo entrar? ¿Cómo llegaba yo hasta allí, colega? Sí, hombre Sí, hombre Ante la duda Lázalo al espacio Eh, Chema, hoya ¿Quién coño es Blower Winter? ¿Quién coño es Blower Winter? ¿Por qué me llaman? ¿Qué más, coño? ¿Por qué te has cambiado el nombre? Me llamo yo a Chema ¿Quién coño es esta para llamarme divino por mi nombre? ¿Qué hombre? Sí, hombre Pues es el que me ha asustado En plan Chema No sé qué, no sé cuánto yo en plan de Vale, pues si a las 7 y media está el mapa Pues podríamos jugar Uh, hija de puta Acá para el palo Eh... Voy a descansar Ya está Ya está Pero lo tengo que hacer Por eso te digo Blower Vamos Vale Joray si quiere Que venga también a jugar Eh, y ve el nuevo mapa Que si Joray juega por una vez Con sus amigos Pírate, coño Primero le damos una presa para verlo bien Te da miedo, eh Eh... ¿Es por aquí? ¡Uf! Susto, andao No haga boom A ver como sabemos que estás ahí Ay, me pica una teta ¿Qué codo es este? Comienza la caza ¿Qué caza? ¿Qué dices? Demasiado para ti Uh... No eres nada comparado conmigo, Jedi Pues eso, yo estoy Nada, nada Me voy a cargar a este primero Sí ¿Qué coño me vas a tener? Ya, vamos Eso lo era en un estorbo Esquiva esto Te voy a dar Pagarás por esto Alá Al hoyo, hijoputa Pero la persona Vosotros qué pereza Ahora vuelvo Que jugar con nosotros ¿Le da pereza, dicho? Y este hijo de puta ¿De qué coño se creyó? ¿Va? Descansamos Los enemigos han reaparecido Me importa una mierda Las probabilidades Claro, claro El mejor absoluto Un empujón poderoso Que permite a Kal Lanzar grupos de enemigos Por los aires Que tuvieron objetivos grandes Esto es bueno Bueno, voy a pillar Tumbo Vamos, y si solo es una persona Espera tu momento Ahora que te digo Que no he visto Si es Una O sea, en plan Si es la misma El mismo comando O sea, me queda mirando el vídeo Y me queda embobado Mantener R2 Ah, vale O sea, un empujito normal Pero más cargado Vale, perfecto Vale, pues Vamos a dejar por aquí El capítulo de YouTube Y voy a seguir grabando Para echar otro capítulo Así que Como digo siempre Chao